Bueno, esta mañana vamos a hablar un poquito, yo siento hablar un poquito del ministerio profético. El Señor me ha puesto alguna inquietud sobre lo que debemos, gracias hermanos, Dios que bendiga. Nosotros somos un ministerio apostólico y profético y como tal debemos de conocer algunas cosas y algunos riesgos de los ministerios proféticos. Dios ha puesto una inquietud en mi corazón de áreas que debemos conocer y que debemos tocar. Ah, pero hermano Marvin, usted podría venir un momentito, por favor, puede dejarle la bebé a su esposa para que se vaya acostumbrando. Supe, porque ayer en la mañana andábamos en Bagope en una administración que fue una tremenda bendición, pero los hermanos que estaban en la torre orando, yo sé que en parte de la oración de ellos depende que Dios se haya manifestado con tanta libertad en el lugar donde estuvimos. Fue algo glorioso, hermanos, eran como 40 mujeres de una iglesia denominacional que nos había invitado, me había invitado para ministrar y cuando yo pregunté quiénes tenían el bautismo del Espíritu Santo, en medio de las 40 mujeres, tres levantaron un poquito así la mano como con duda. Pero fue algo tan especial, en verdad que fue un pentecostés. Cuando nos vinimos no había manera de pararlas porque no podían dejar de orar en lenguas y brincaban y todas al unísono oraban en lenguas y lloraban y gritaban y magnificaban a Dios. Fue algo glorioso. No hubo necesidad de estarles, hable, 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 suerte, ni de estarles haciendo la barbilla, nada, verdad, sino que el Espíritu Santo lo hizo. Y yo era la más impresionada y la más bendecida para darme cuenta que efectivamente Dios está haciendo nuevas y grandes cosas en medio de nosotros. Dios está interesado en llevar a su pueblo a un nivel mayor de victoria. Así que estamos contentos, agradecidos y estoy invitada para ministrar a toda la iglesia, no solo a las mujeres, así que estaremos orando por eso. Yo sé que va a ser de bendición. Pero los hermanos que estaban aquí orando en la torre, sé que Dios habló, Dios mostró, que fue algo precioso, pero me mencionaron de una visión que el hermano Marvin tuvo. Yo quisiera escucharla de sus labios y que el pueblo la escuchara, hermano. Porque creo que tiene relación con la palabra de hoy. Gloria a Dios. Primeramente, vamos a decir que somos un pueblo en las manos de Dios. Y me gustaba la oración que la hermana Emma, donde decía que nos bendecía, que éramos un pueblo especial en las manos de Dios. Y eso hay que tomarlo esta mañana para nosotros, porque es la verdad. Somos un pueblo especial en las manos de Dios. Mientras orábamos ayer, fue algo tremendo, fue algo hermoso de parte de Dios. Nos dio danza, nos dio fuego, nos dio visiones, nos dio alegría, nos dio danza. Fue increíble, fue algo bien lindo. Durante el tiempo de oración, yo de repente veía y yo me veía en medio, en medio de muchos como caballos, muchos caballos bien brillosos, caballos bien fuertes, caballos bien sanos, caballos que amaban a su amo, hermosos caballos listos para la batalla, listos para la guerra, pero todos muy ansiosos, muy brillosos, muy como queriendo hacerlo rápido, rápido todo, pero sin la dirección de su amo, sin la dirección de su Señor. No es que estábamos listos como para salir, para correr, para arrasar todo, para darle vuelta a todo si es necesario, pero sin la dirección de nuestro Señor, sin la dirección de nuestro amo, en nuestras propias fuerzas, con nuestros propios deseos. Y ahí estábamos todos, empujándonos unos con otros y queriendo salir y se miraba aquello, que queríamos salir desenfrenadamente a hacer lo que supuestamente nosotros creíamos que nuestro amo quería que hiciéramos. Entonces, estábamos listos ahí para salir, pero en nuestra fuerza, con nuestros deseos. Entonces, de pronto yo miraba que estaban los líderes poniéndose enfrente unos de otros, pero nosotros empujando con fuerza, queriendo salir. Y los líderes poniéndose que no hallaban cómo hacer para tapar, para que nosotros, primeramente entre nosotros mismos, no nos atropelláramos y entre nosotros mismos no nos lastimáramos. Y ahí estaban ellos y todos nosotros con aquellas ansias, con aquel ímpetu natural de querer salir, hacer lo que creíamos que nuestro amo quería que hiciéramos, pero no era el tiempo, ni era el momento, ni era esa la manera que debíamos de hacerlo. Para todo hay un tiempo y para todo hay un momento. Y ahí estaban nuestros líderes, cansados. Se los digo, yo los miraba ahí que no hallaban cómo ponerse porque nosotros queríamos salir. Somos de Dios y hay una obra que hacer en el Señor, pero tenemos que estar listos, tenemos que estar en la voluntad perfecta de Dios para que podamos salir y que podamos hacer la obra que Dios nos ha encomendado hacer. Así que no olvidemos, somos de Dios. Y dejemos que nuestros brillos, que nuestro ímpetu sea coordinado por el Señor, sea coordinado por nuestros líderes y vamos a tener mucha victoria. Gracias, hermano Mar. El Señor Jesús tuvo tres círculos de discípulos. Y esa era una pregunta de examen, ¿verdad? Espero que la hayan tenido buena, porque ya no hay recuperación. Estaban los 70, que eran a los que Dios envió, ¿verdad? Y les dijo que fueran a echar fuera demonios. Jesús no conocía personalmente a los 70. O sea, los conocía de vista, pero no tenía una relación muy íntima con los 70. Sí, ellos habían recibido de la palabra de Jesús, ellos habían recibido de la unción de Jesús, ellos habían andado siguiendo a Jesús, pero cuando Jesús se apartaba para orar, Él no se llevaba a los 70 consigo. Ellos recibían una cierta parte o cierta medida de lo que Dios le había encomendado a su Hijo, a Jesús. Y Él envió a los 70 y los comisionó, y los envió con una misión, vamos a decir, un poco limitada, no con toda la extensión con que Él comisionó a los 11. Los 11 o los 12, ¿verdad?, en el tiempo que estaba Judas todavía, era un círculo un poco más íntimo, no eran tan grandes como en los 70, compartían con Él el pan, iban a todos lados juntos, compartían la cena del Señor, el agape, el vino y todo, compartía el Señor, les hablaba en parábolas y les relataba muchas cosas, y ese era un círculo un poco más íntimo. Y a estos el Señor los comisionó de manera particular y les ministró de manera particular, pero había todavía un círculo más íntimo, que eran los tres, Pedro, Juan y Santiago. A estos les declaró todas las cosas, a estos los llevó consigo al monte de la transfiguración, a estos les reveló secretos y cosas privadas que no les dijo ni siquiera a los 12, mucho menos a los 70. Entonces, hermanos, hay círculos aún dentro de la función y del llamamiento del Señor. Señor, yo creo que Dios en este lugar nos ha llamado particularmente para formar líderes, nos ha llamado para formar ministros, para que sean formados y que sean enviados en toda la capacidad del Señor. Por eso somos un ministerio apostólico, pero también somos un ministerio profético en el sentido de la vida, la unción y la revelación que fluye hacia todo el pueblo. Pero muchas veces nosotros queremos como salirnos antes de tiempo, como dice el hermano Marvin, y quizá no recibimos todo lo de Dios que debemos de recibir. Y yo esta mañana quiero hablar de los riesgos del ministerio profético y apostólico también, de los riesgos de los líderes, y quiero hablar también de la voz de Dios un poco. Creo que están combinados una cosa con otra. Yo le he pedido al Señor que pueda darme de mi vivencia, de mi corazón, para ministrar su corazón, y que Él mismo pueda darnos esta mañana de su espíritu. Yo sé que una gran mayoría de nosotros aquí hemos sido llamados al ministerio desde antes de la fundación del mundo. Hemos sido confirmados desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Hemos tenido un llamamiento, aunque lo ignorábamos, no lo sabíamos, andábamos por otros caminos, o el enemigo había querido torcer nuestro curso, torcer nuestro paso. Y fuimos traídos aquí, y los que fuimos traídos acá, es porque el Señor nos trajo. Y si después de unos cuantos días o semanas perseveramos aquí, es porque el Señor nos trajo. Pero cuando Dios nos trae a un lugar para formarnos, es como cuando se lleva un caballo obrioso, a una caballeriza, ¿verdad? Y yo recordaba cuando el hermano Marvin compartía, hay un libro precioso que bendijo mi vida mucho, un folleto que se llama El Arnés del Señor, por Bill Britton. Y el que pueda obtenerlo, si todavía está en circulación por aquí en el ministerio, es un excelente folleto, El Arnés del Señor. Entonces, aquel que ha sido llamado para ser líder, aquel que viene desde el vientre de su madre con todo el potencial y las características para ser un ministro, para ser un líder, para ser un profeta, para ser un evangelista, es como un potro brioso, desde que es niño, desde que está en la escuela, siempre se sale con la suya, todos lo siguen para buenas o para malas, pero todos quieren andar con él. Y entonces tiene algo, características especiales que han sido puestas por Dios. Pero por cuánto esos líderes no han sido desde niños moldeados por sus padres, porque quizás sus padres no eran cristianos, porque quizás ignoraban el camino y la ley del Señor, o porque aún no se sabía el llamamiento que se tenía, no hemos sido moldeados en la manera correcta. Y muchas cosas que aún en nuestro hogar nosotros recibimos, no todas son las correctas conforme al llamamiento de Dios. Entonces, estamos ahí hibriosos, ¿verdad? Porque está el fuego, está el llamado, pero hace falta que el Señor nos ponga un arnés o brida, ¿cómo se llamaría? Arnés, ¿así se conoce aquí? Bueno, entonces, jáquima, así lo conocen mejor, ¿verdad? Bueno, con lo que se doma a los potros, a las potrancas, para llevarlos a donde tienen que ser dirigidos, porque si no se les pone el arnés o la jáquima o el bozal, dicen, le vamos a hacer la boca al caballo, ¿verdad? ¿Han oído eso? Entonces, si no se le hace la boca para que obedezca, se va a saltar todas las trancas, se va a saltar todos los cercos, va a ir con todo su ímpetu, va a ir a hacer desastres, ¿verdad? Inclusive va a ir allá todas las yeguas que miren, las va a querer saltar y va a hacer un desastre. Pero por eso, dentro del ministerio y de la formación ministerial, Dios pone personas, ¿verdad? Para hacer al caballo. Y es que me daba risa porque cuando fuimos al encuentro de intercesores y guerreros en Tegucigalpa, la hermana Nerea oró por mí y me dice, hermana, yo no entiendo qué es esto, pero Dios me muestra que usted tiene en su mano un látigo largo, bien fino, de oro. ¿Y qué será eso y para qué se use ese látigo? Le digo, para domar fieras, hermano. Yo donde único he visto ese látigo, hermanos, es así, en los domadores de leones, ¿verdad? Ese es el único que he visto así largo, menos mal que era de oro, hermano. Pero hay fieras que no quieren ser domadas. Y cuando hablo de fieras, hablo del hombre que está dentro de nosotros, que quiere salir, ¿verdad? Y hacer lo que quiere y como quiere y con pujanza y con brillo y al momento que quiere y de la forma que quiere. Pero Dios lo trae a una horma. Dios lo trae para ser domado, ¿verdad? Con un látigo de oro, para que entonces pueda salir en el momento adecuado y pueda salir con ya limadas aquellas protuberancias, aquellos aún rasgos de temperamento que nosotros queremos llevar con nosotros al momento de ejercer el ministerio o el llamamiento que Dios nos ha delegado. Yo no estoy hablando, cuando hablo de esto, no estoy hablando de que usted no le va a predicar a la gente en la calle, no estoy hablando de que usted no le va a hablar de Cristo a los demás. Estoy hablando de un llamamiento ministerial. Y todo es hermoso en el tiempo del Señor. Yo meditaba mientras estábamos adorando al Señor. Venía algo a mi corazón que tiene relación con esto. Cuando Dios puso al hombre en el huerto, le dijo que podía comer de todo, incluyendo del árbol de la vida. Le dijo que podía comer de todo árbol, que diera fruto de todo lo verde, de que había ahí, pero había un árbol del cual le dijo que no comiera, porque Dios siempre se reserva algo para sí mismo. Y ese árbol era el árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal. Fíjese qué interesante. No era el árbol del mal, era el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. Dios no quería que nosotros como humanos conociéramos por nuestros propios medios el bien y el mal, sino que Él quería enseñarnos Él cuál era su bien y cuál era el mal. Cuando el hombre comió de ese árbol, fueron abiertos sus ojos, se dieron cuenta inmediatamente que estaban desnudos, tuvieron miedo y se escondieron. Pero yo a lo que quiero llegar es que desde ese mismo instante, que ese primer hombre comió de ese fruto, quedó inherente en su corazón, en su interior, encarnado, una semilla del bien y del mal. Conocimiento del bien y del mal. Y eso es lo que llaman el pecado original, ¿verdad? O eso es lo que dice el pecado de nuestros padres, que heredamos de nuestros padres la vana manera de vivir, dice la Escritura. ¿A qué se refiere? Al bien y al mal, que el hombre primero conoció y ingirió, digirió por sus propios medios. Cuando nosotros venimos al Señor, aunque venimos con un llamamiento fuerte ya, aunque no conocido o no descubierto, hay en nosotros esa semilla del bien y del mal. Venimos y somos alumbrados por la luz de Cristo, comenzamos a ver la Biblia, la palabra de Dios, y entonces es un poco fácil, diría yo, de acuerdo a la palabra, si deseamos que la palabra nos confronte y ser partidos por la palabra, es bastante, relativamente fácil desechar el mal de ese árbol. No es tan difícil. Usted simplemente lee los diez mandamientos y dice, no matarás. Bueno, entonces es malo matar, no voy a matar. No adulterarás. No es de acuerdo a la palabra adulterar. O sea, es un poco fácil. Pero qué difícil es, hermanos, arrancar de nuestra alma el bien de ese árbol. La parte buena de nosotros es la más difícil de erradicar. ¿Cuántos saben que el alma tiene un lado bueno y un lado malo? O puede decirle un lado blanco y un lado negro. Y el lado negro es fácil, es distinguible, sencillo. Pero el lado blanco del alma o el lado del bien de ese árbol que comimos, cuando venimos al conocimiento del Señor y empezamos a ingerir la palabra del Señor y empezamos a ser expuestos bajo la unción de Dios y la revelación de Dios, ese lado blanco del alma está como adherido al espíritu del hombre. Esa es la parte que nos hace sentir, pero si yo he sido bueno, yo siempre he sido respetuoso, yo nunca le he faltado al respeto a nadie. No, si yo soy obediente. Esa parte del alma que si se desarrolla mucho se convierte en un espíritu de humanismo. Entonces, tenemos la palabra, pero nosotros estamos siempre como tratando de evaluar nuestras actitudes por los efectos, no por las motivaciones. Y el lado blanco del alma trabaja y trata con la motivación. ¿Qué es lo que me mueve a hacer esto? ¿Qué es lo que me mueve a hacer lo otro? ¿Qué es lo que me mueve a querer ayudarle a las personas? Un ejemplo. Claro que tenemos que ser desprendidos y generosos, definitivamente que sí. Pero alguien que no ha sido sanado y limpiado, y no han sido sanadas las heridas, y no ha sido limpiado el lado blanco del alma, y que cree que tiene que ser bueno. Sobre todo, vamos a decir, alguien que fue muy pobre en su niñez. Alguien que padeció pobreza, necesidades, tuvo un área, un periodo de pobreza en su vida, y viene al Señor, y como padeció pobreza y necesidad y miseria, y luego lee la palabra y ve que hay que cubrir al desnudo, hay que darle de comer al hambriento, y etcétera, todo lo que dice la palabra, que es real y es verdadero. Pero si su lado blanco del alma no ha sido tratado, no ha sido limpiado, entonces esa persona va a ser movida, no en compasión de Dios, sino en lástima, porque allí donde hay una diferencia, la compasión es del espíritu, pero la lástima es parte del lado blanco del alma. Entonces, cualquier cosa que vemos mueve esa área del lado blanco del alma, y entonces actuamos con lástima, y entonces decimos, es que Dios me ha llamado a hacer un comedor para los niños que no tienen comida, por ejemplo. O decimos, no, es que yo tengo un llamado profundo a trabajar con los niños de la calle, porque estamos proyectando la necesidad que tuvimos como niños. Me estoy dando a entender, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El llamamiento está ahí, somos líderes en potencia, Dios nos ha traído aquí al establo para ponernos un arnés, y para limpiarnos el lado blanco del alma, para despojarnos aún del humanismo, porque el humanismo es el peor enemigo del Espíritu Santo. El humanismo es una característica humana, es el lado blanco del alma que nos impide recibir con claridad la voz de Dios y el discernimiento del Espíritu Santo para actuar conforme Dios quiere y conforme su llamamiento, porque el lado blanco del alma es aquella vocecita que está siempre adentro de nosotros diciéndonos qué debemos hacer por lástima. Pero como todavía no hemos sido limpiados plenamente, no hemos sido tratados, no hemos sido liberados, entonces confundimos. Y como estamos en un ministerio profético donde todo mundo dice Dios me dijo, Dios me mostró, entonces venimos y decimos Dios me dijo que ya tengo que ir a servir porque hay mucha gente que está ya perdiéndose o muriéndose, etc. El ministerio profético es delicado, es delicado porque ciertamente Dios revela, pero uno de los peligros de los profetas es que no todo lo que oyen viene de Dios. Lo digo por mi propia vida, porque cuando esa parte de nuestra alma tan interior no ha sido tratada, limpiada, liberada, sanada, cuando no hemos sido plenamente liberados de la influencia, del ocultismo que había en nosotros, hay una mezcla de adivinación con revelación, hay una mezcla de los dones del oculto a los que tal vez no hemos renunciado plenamente, hay aún control mental dentro de nosotros. Aún como siervos de Dios, muchas cosas nosotros podemos producirlas por control mental. Esto no es nada nuevo. Usted sabe que las personas en ocultismo, por ejemplo, creo que en Brasil había un ocultista famoso, Uri Geller creo que se llama, o se llamaba, no sé, que él con el poder de su mente doblaba tenedores, cuchillos, levantaba objetos, etc. Con el poder de la mente, con poderes de las tinieblas. Si nuestros antepasados están o han estado en ocultismo, hay poderes de las tinieblas que presionan nuestra vida. Y si nosotros no hemos sido totalmente liberados y sanados en nuestro interior, nosotros podemos estar deseando algo, aunque sea en una oración, deseando algo, y el poder de nuestra mente, que no ha sido totalmente limpiada, se une a las fuerzas de tinieblas de los que practicaron ocultismo en nuestros antepasados que están reclamando derechos sobre nosotros. Y aún podemos producir sanidades y milagros, y puede ser no necesariamente por el Espíritu de Dios. Yo esto no se lo estoy diciendo para provocar incredulidad en usted, ni para romper la semilla de fe en usted, de ninguna manera. Lo estoy diciendo porque vamos a orar por el discernimiento del Espíritu Santo, para que nosotros primeramente anhelemos ser limpiados nosotros en nuestra propia vida, para que no nos use nada ni nadie que no sea el Espíritu Santo de Dios. Hay inclusive lo que yo llamo oraciones de brujería carismática. Le voy a poner un ejemplo. Unos siervos del Señor, voy a decir los hermanos Parolda, quienes ustedes conocen, dicen que cuando ellos estaban empezando allá su ministerio en los Estados Unidos, de pronto hubo un momento que empezaron a sentir el deseo de venirse a radicar a Honduras. Y ellos sentían aquello que nunca antes habían sentido, de que querían venir a establecer su ministerio en Honduras. Y los dos empezaron a sentir aquello. Pero oraban y como que algo, había algo así que no hacía clic, porque son personas que en verdad han tratado de vivir en santidad, que viven en comunión con el Señor. Y como que hubo algo, a pesar de que sentían aquel deseo fuerte de venir a radicar su ministerio aquí en Honduras, de pronto hubo algo que les inquietó. Como que algo allí no estaba totalmente bien. Y comenzaron a orar al Señor, al Espíritu Santo, y a pedirles que les revelara y que les revelara y que les mostrara. Y de pronto el Espíritu Santo les mostró que había una sierva del Señor en Tegucigalpa que estaba orando de esta manera. Señor, ponen el corazón de los hermanos Parold que vengan a Honduras porque aquí los necesitamos. Señor, ponen el corazón de ellos que vengan porque necesitamos del ministerio apostólico profético de ellos. Esa es una oración de brujería carismática. Aunque sea un cristiano, aunque sea un siervo de Dios, si uno está orando de esta manera, le está diciendo, Dios, haz tal y tal cosa. No le estamos dejando a Dios la libertad de decidir Él cómo debe de actuar o cómo debe de accionar. Entonces, esta era una sierva del Señor, estaba haciendo una proclama, una oración, hay espíritus inmundos en los aires circundando, toman esta oración, viajan en el tiempo y producen en la persona, en la otra persona por quien se está orando, una inquietud, un deseo de moverse, algo, pero en su alma no es del Espíritu Santo. Y aún así, mucha gente ha tomado decisiones equivocadas por causa de ese tipo de oración que realmente no provienen de Dios. Por ejemplo, una muchacha viene, está orando por un esposo y de pronto viene alguien y dice, ay, a mí que me gustaría fulanito para menganita, vamos a orar, ¿por qué no oramos al Señor? Señor, mira que bueno sería que la hermana tal se casara con el hermano tal para el fortalecimiento del ministerio, mira Señor, y empieza. Esa es una oración de brujería carismática y de pronto la hermana que nunca había reparado en el hermano, ya no lo ve como hermano, empieza a ver algo y algo le empieza en el corazoncito y entonces él también empieza a sentir algo y empiezan a sentir atracción y entonces empiezan a orar y, oye, siento que sí, que esto es de Dios, pero es el corazón, el lado blanco del alma y la atracción que se está ejerciendo por parte de la oración de una tercera persona que está orando conforme al deleite de su alma y lo que cree que es correcto y no conforme a la voluntad del Señor y esto es peligroso sobre todo en personas que son usadas por la unción profética, personas que tienen autoridad en el ámbito del espíritu, personas que son guerreras, intercesoras, que han sabido penetrar a un cierto nivel, es peligroso. Quiero darle un ejemplo. En el encuentro profético que hubo en San Pedro Sula, no sé si fue el quinto, cuarto tal vez, cuarto, ok. Después de que había ministrado la profeta Doris de Acevedo, que fue una bendición tremenda, se me acercó un varón, supuesto profeta de otra ciudad y me dijo, Dios me está mostrando que hay un ataque de muerte sobre la sierva y que si no oramos ahorita en contra de eso corre peligro su vida. El espíritu no me dio testimonio que eso era de Dios. Sin embargo, yo fui, hablé con la hermana Nerea y le dije, hermana, porque siempre consultamos con otro consiervo. Eso era una decisión seria. Le dije, hermana, esto y esto y esto y me dice, hermana, no, yo no siento que sea del Señor, solamente vamos a cubrir a la sierva. Pero este hombre, molesto, porque él sentía que era un profeta y que no se le estaba haciendo caso a su palabra profética porque lo que quería era pararse en el púlpito, darse a conocer que él era un profeta y orar y que todos dijeran que él había anulado el ataque de muerte contra la sierva. Entonces, nosotros simplemente la cubrimos, no sentimos que eso era de Dios. Hermanos, pero como él estaba molesto, él comenzó a contarle a todos los que estaban ahí asistentes, esto y esto pasa, esto y esto pasa. Hermanos, para el siguiente evento que nosotros invitamos a la hermana Doris de Acevedo, ella no pudo venir porque estuvo al borde de la muerte. Ella estuvo hospitalizada, grave, al borde de la muerte, estuvimos clamando desde acá y de verdad, yo no siento que era que ese ataque estaba ya prefabricado y que este varón estaba discerniendo, sino que él lanzó un juicio y por cuanto él estaba molesto porque no se le hizo caso y no se le reconoció, él comenzó a desear en su corazón que se cumpliera la palabra que le estaba dando y espíritus inmundos tomaron eso y actuaron en contra de la sierva del Señor porque tal vez nos descuidamos gracias al Señor ella está bien, no pasó nada pero les estoy dando ejemplos de cosas que pueden ocurrir en el ámbito espiritual y que por tanto nosotros que estamos bajo un ministerio profético necesitamos en primer lugar buscar la liberación plena de todo nuestro ser espiritual en mi cuerpo buscar la sanidad interior buscar el consejo buscar la administración de otros siervos hermanos no creernos lo suficiente lo autosuficiente es que no necesitamos que otros oren por nosotros yo misma he ido para que hermana Iona me ministre ore por mí por cualquier cosa que quede confesar toda situación anormal todo pensamiento sueño que venga que no es normal ir, confesarlo buscar ayuda buscar la administración adecuada pero debemos de tener hermanos algo muy en cuenta Dios les ha traído a este lugar para ser formados ¿verdad? con un arnés y mientras Dios los tiene en este lugar es conveniente para usted es conveniente para su alma que usted cumpla lo que dice la palabra que usted se someta a sus pastores ¿por qué razón hermano? porque cuando nosotros somos los que estamos involucrados en una situación en una decisión normalmente el que está involucrado está afectado emocionalmente o sea sus sentimientos están de por medio en la decisión o en lo que quiere oír o quiere decidir muchas veces nosotros estamos ya deseando que nos confirmen pero con nuestra mente estamos atrayendo la mente aún del que va a orar para que diga lo que queremos oír pero estamos creyendo que si Dios nos ha traído a un redil es porque los pastores van a cuidar de nosotros en ese sentido ese es el principal cuidado que nosotros como pastores debemos tener o vamos a tener de ustedes por ejemplo si viene un profeta aquí y han venido varios y hermanos créanme que muchas veces yo he tenido que quedar arreglando situaciones que ellos dejan yo no les informo a ustedes de cada detalle pero me ha tocado quedar arreglando cosas porque tal vez el profeta viene y él empieza a dar palabra y puede haber error en varios sentidos una puede ser que el profeta esté viendo lo que Dios quiere hacer si tal cosa porque para que se cumpla una palabra profética siempre hay una premisa y normalmente el profeta no le da la premisa solo le dice lo que está viendo en el espíritu por ejemplo es posible que venga y le diga voy a usarlo a usted hermano Remo viene un profeta y le dice dice el señor que vas a ir a levantar un ministerio en el África y ya imagínese si él wow vino el profeta y me dijo que voy a ir a levantar un ministerio en el África no le dio más detalles tal vez la premisa era una vez que la iglesia piedra viva de Lima Centro tenga 10 mil miembros entonces el señor te va a llevar primero a España y después cuando tengas 80 años vas a ir a levantar un ministerio en el África estoy exagerando verdad ni le estoy profetizando hermano pero el profeta miró porque porque la unción profética no reconoce tiempo la unción profética percibe un hecho en la mente de Dios pero no está diciendo las condiciones o las premisas para que se cumpla la palabra profética no está diciendo el tiempo no está diciendo cómo entonces cuando viene una palabra profética hay que discernir el qué el cómo el cuándo y el dónde de Dios son cuatro elementos que tienen que estar implícitos para que usted se dirija a que se cumpla esa profecía el qué el cómo el cuándo y el dónde de Dios normalmente le dicen el qué y usted con el qué se dispara y no espera saber el cuándo el cómo y el dónde amén dice el Señor que tengo que ir a buscar a los perdidos y tal vez es a los tres inconversos que tiene en su casa su esposo y sus dos hijos y entonces se va porque hay que ir a predicar a Pineda y a lo mejor a los perdidos que había que llegar eran los de su casa por decirle algo o sea le dan el qué pero no le dicen el cómo no le dicen el cuándo y no le dicen el dónde entonces hay que inquirir en la presencia del Señor para que Él nos dé la información completa para poder entonces declararlo como una palabra y cumplir las premisas para que se cumpla lo que Dios ha revelado o lo que Dios ha mostrado normalmente el profeta no ve el tiempo sólo ve lo que va a suceder y entonces siempre entre un llamamiento o una palabra profética y el cumplimiento de esta hay un tiempo de preparación cuando llamó Dios a Samuel qué edad tenía Samuel cuando Dios lo llamó cuánto qué edad tenía Samuel cuando empezó a cumplir el llamamiento de Dios ya era adulto cuando mandó Dios a ungir a David y cuánto tiempo pasó para que él fuera rey de Israel hay un tiempo de preparación cuando llamó Dios a Moisés y cuando cumplió el llamamiento 40 años después cuando Dios derribó del caballo a Pablo y cuando se cumplió el llamamiento de Pablo fueron años después después de un desierto de un trato hay un tiempo de preparación entonces cuando viene la palabra profética no es que mañana se va a cumplir muchas veces son dos semanas tres veces diez años depende de muchas situaciones y de muchas circunstancias pero una cosa hermanos es que a veces por ser o esta una iglesia profética o un ministerio profético cuando vienen los profetas claro nos emocionamos nos avivamos nos podemos bien motivados porque nos identificamos verdad por la misma unción profética pero la palabra dice hermanos yo quisiera que ustedes para que no vean que yo me lo he inventado en el libro de Hebreos quiero aclarar yo no estoy en contra del ministerio profético porque yo tengo un ministerio profético estoy solo alertándole en el libro de los Hebreos capítulo 13 verso 17 hebreos 13 17 obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no os es provechoso a quienes no les es provechoso a las ovejas al pueblo obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos yo quisiera de una manera gráfica expresar lo que quiere decir sujetaos a ellos venga hermano José de vuelta de vuelta para allá mírelos para allá ok usted quiere salir corriendo trate hermano sujétese 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 así está mire como los caballos priosos sujétese ahora sujétese de verdad ay hermano tranquilo tranquilo sujeto ok gracias hermano José Dios le bendiga que dice la palabra quienes han de dar cuenta a Dios de sus almas los pastores no los profetas quienes cuidan la grey los pastores los profetas dan palabra dan dirección dan fuego dan unción pero quienes le van a dar cuenta a Dios de sus almas los pastores pero que sucede si no les obedecen y no se sujetan automáticamente el pastor queda relevado de la responsabilidad de darle cuenta a Dios por esa alma me explico si usted no se sujeta a su pastor ya su pastor no es responsable por su alma sino que usted solo es responsable de su alma delante de Dios porque usted no se sujetó usted no obedeció y entonces como quien dice a su cuenta hay riesgo hermano que le vaya bien muchos hermanos muchos hermanos vienen y me dicen hermana yo he decidido tal cosa no me dicen hermano vengo a buscar su consejo quiero sujetarme y obedecer lo que usted me diga que piensa usted no hermano yo he decidido o hermana he decidido tal y tal cosa que puedo decirle si ya decidió hermano que le vaya bien yo lo bendigo a su cuenta y riesgo me explico hermanos pero la palabra es clara aunque venga una palabra profética hermanos yo quiero hacer una pregunta ustedes creen que hay profetas en esta congregación si y si hay profetas en esta congregación porque buscan las profecías de afuera contésteme por favor o no son suficientes los profetas que tienen aquí para usted si gloria a Dios hermano porque si tenemos profetas aquí que sentido tiene de ir a buscar que nos profeticen afuera el que le profetiza afuera es como el tío bueno quienes han tenido tíos aquí que llegan de vez en cuando a visitarle y el tío lleva chocolates el tío lleva relojes el tío lo lleva a pasearle lo invita a cenar y cuando el tío se va el papá es el que tiene que ver como le pone disciplina otra vez así son como tíos buenos vienen y dan palabras bonitas yo me he oído que alguien le diga dice el señor que se sujete a sus pastores porque usted es un rebelde verdad que casi nunca le han dado aquí una palabra de esas deberían de haberla dado pero normalmente le dicen dice el señor que te va a levantar que te va a poner al frente de multitudes que vas a tener un pueblo que te va a seguir dice el señor que vas a ser columna de esta iglesia dice el señor que te va a prosperar económicamente pero no le dicen la otra parte cuando empieces a diezmar esa se la deberían de decir amén hermanos dice el señor que te va a poner al frente de multitudes y se les olvidó cuando empieces a sujetarte al hermano David y lavar los baños entonces Dios te va a levantar pero los pastores conocen le conocen todo aquí y saben de que pata coge a cada uno ellos son los que van a dar cuenta a Dios de sus almas ellos los que están de rodillas usted cree hermano cuando viene un siervo y yo los amo yo los bendigo recibimos unción de ellos siempre los bendigo hermanos pero cada vez que viene un siervo de afuera póngase que visita veinte iglesias y en cada una póngale que hay doscientos miembros usted cree que va a estar orando por usted todos los días allá eso es cuando viene a Honduras y cuando va a Guatemala y va a Colombia quien cree usted que se pela las rodillas ahí en la torre orando por ustedes entonces para que buscan profecías de afuera eso es claro verdad hermanos clarito como el agua gloria a Dios entonces si usted tiene lo que necesita deje de andar buscando lo que no necesita la palabra profética va a la par de la palabra apostólica la palabra apostólica es para establecer el fundamento en su vida para que usted establezca que sea firme que cuando venga el tiempo de tribulación y de tentación nada lo mueva no sea movido por dientos de doctrina no sea movido por ningún estratagema de hombre que pueda discernir con claridad que pueda ver las artimañas de error del enemigo que nada lo mueva los consejeros saben cuál es el consejo que le han dado cuál es el paso que tiene que dar usted cuál es el seguimiento eso es necesario y la palabra profética tiene que venir sólo como una confirmación de lo que Dios ya habló a su corazón y de lo que sus pastores saben que Dios quiere de usted o usted cree que nosotros somos tan egoístas que no queremos que ustedes surjan en un ministerio usted no entiende que entre más ministros salgan eso es más bendición para nosotros ¿cuántos son papás aquí? ok ¿ustedes padres quieren que sus hijos sean profesionales? ¿quieren que sean siervos? ¿quieren que sean obedientes? ¿quieren que sean hombres y mujeres de bien? ¿quieren que sean un ejemplo en la comunidad? amén que bueno yo también como madre ¿ustedes creen que nosotros somos padres espirituales suyos? ¿lo creen? entonces ¿creen que nosotros queremos que ustedes sean hombres de bien mujeres de bien que ustedes sean siervos de Dios que sean ministros del Dios Altísimo que Dios los levante hasta los sumos? yo lo deseo de todo corazón hermano entre más usted sea prosperado yo soy prosperado yo anhelo hijo mío que tú seas prosperado en todo pero así como prospera tu alma yo no quiero solo que tenga un montón de carros y que su alma no prospere yo no quiero que tenga usted un flamante puesto donde gana un montón de dólares y su alma no prospera hijo mío yo quiero que seas prosperado en todo así como prospera tu alma y que tengas salud eso dice la escritura cuando alguien es padre de verdad espiritual anhela todo lo bueno y lo mejor para sus hijos quiere que se cumpla todo y hermoso en su tiempo de verdad que sí ese es el anhelo de nuestro corazón y ningún padre quiere que su hijo se vaya de casa antes de tiempo ninguno quiere yo sé que va a servir pero el que es de casa va a volver pero de verdad el anhelo del corazón de los padres es que ellos se vayan en bendición cuando es el tiempo de establecer su hogar cuando es el tiempo de tener su propia casa y que ellos tengan toda la capacidad para administrar su casa la capacidad espiritual natural la madurez la formación para administrar su casa ese es el propósito del señor y por eso es que el señor nos trae a un lugar de formación a un lugar donde nos calmen un poquito los brillos y nos den dirección ese es el propósito del señor para que le dan sal a los caballos hermano para amansarlos para eso es o para purgarlos aquí van a tener sal porque somos sal de la tierra verdad hermano vamos a comer sal el señor es bueno tiene propósito en sus vidas hermano y Dios quiere cumplir cada palabra que ha salido de la boca de Dios tiene que ser cumplida porque el señor así lo quiere fíjese que a mí me impresiona ver que a un Jesús dice la escritura en el libro de Isaías vamos a verlo es algo muy sencillo pero que a mí esta palabra por tiempo me ha ministrado Isaías capítulo 7 verso 14 Isaías 7 14 por tanto el señor mismo os dará señal he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel el verso 15 es el que me impresiona comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno ese era Jesús Emanuel el hijo de Dios y sin embargo él tuvo una dieta especial en el hospital le darían dieta blanda verdad hasta que supo desechar lo malo y escoger lo bueno Dios nos trae como niños espirituales para tener en la casa del señor una dieta especial hasta que sepamos discernir o hasta que sepamos desechar lo malo y escoger lo bueno la palabra profética viene para dar vida y para confirmar pero si nosotros todavía no estamos establecidos en la palabra profética más segura es mejor que empecemos por el principio hermanos porque cree que insistimos tanto en el discipulado bíblico para que usted sea fundamentado en la palabra del señor eso le va a traer un equilibrio un fundamento un establecimiento y cuando venga una palabra dada de afuera usted va a poder constatarla con la palabra de Dios ni siquiera va a tener que ir a buscar en la concordancia sino que como usted va a llevar la palabra en su corazón usted inmediatamente sabe que eso viene de Dios que eso concuerda con la palabra que está escrita con el logo de Dios que el rema es específico usted va a sentir paz en su corazón gozo no en el alma porque recuerde que el lado blanco del alma está ahí bien ligado al espíritu y muchas veces nosotros confundimos lo que es del alma y lo que es del espíritu pero la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos si viene para separar lo que es del alma y lo que es del espíritu cuando nosotros nos alimentamos de la palabra entonces vamos aprendiendo a discernir que es de Dios y que no es de Dios que es del alma y que es del espíritu que es de mi carne y que es de mi espíritu porque todo lo que es del espíritu de Dios va a estar de acuerdo con la palabra del Señor y siempre orando por el tiempo exacto y oportuno del Señor muchas veces hermanos a nuestro corazón o a nuestra alma le conviene creer o escuchar tal o cual cosa pero dice la escritura Pedro dice y no lo vamos a a tomar en el contexto equivocado en segunda de Pedro verso 18 están hablando hermanos porque aquí en el monte de la transfiguración vino la voz de Dios vino la voz del Padre en el verso 17 dice por cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria le fue enviada desde la magnífica gloria a una voz que decía este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia están hablando de la voz de Dios verso 18 y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo o sea el monte de la transfiguración monte carmelo verso 19 tenemos también no dice solamente dice también o sea adicional tenemos también la palabra profética más segura a la cual las seis vienen estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazones sabe lo que quiere decir eso hermano que nosotros cuando venimos al Señor en nuestra alma todavía hay mucha tiniebla hay mucha oscuridad en nuestra mente en nuestra alma nuestros sentimientos hay mucha tiniebla mucha oscuridad y para eso tenemos la biblia la palabra de Dios que es la palabra profética más segura porque fue escrita revelada por el Espíritu Santo escrita por hombres de Dios y revisada todavía por concilio de hombres de Dios y entonces tenemos la palabra profética más segura a la cual dice esa palabra esa biblia hacemos bien en escuchar y seguir como una antorcha en un lugar oscuro o sea mientras nuestra mente nuestra alma todavía tiene tiniebla todavía tiene oscuridad todavía tiene cosas del alma hacemos bien lo mejor que podemos hacer y lo más seguro es seguir la biblia la palabra de Dios y obedecerla hasta que hasta que el día esclarezca porque dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que ven aumento hasta que el día es perfecto cuando es que el día es perfecto cuando Cristo es plenamente manifestado a través de nuestra vida en otras palabras cuando todas las áreas de nuestra alma han sido sometidas al Espíritu Santo de Dios cuando todo lo que había en nosotros ha sido liberado cuando toda atadura generacional ha sido cortada y quebrantada cuando todo ha sido limpiado el cordón umbilical espiritual y todo lo demás toda consecuencia y toda maldad ha sido cortada ya no hay tiniebla entonces es que Cristo la esperanza de gloria brota en nuestros corazones el lucero de la mañana ya no hay tiniebla no hay oscuridad sino que todo es luz como de día entonces ya no necesitaremos usar como guía la palabra profética más segura que es la Biblia porque la Biblia plena estará actuando en nuestro corazón pero mientras ese momento llega más vale que usted siga la palabra más vale que usted estudie la Biblia más vale que usted disierna con el Espíritu Santo de Dios que es lo que la palabra le manda hacer o hay alguien aquí que pueda decir ya no hay oscuridad en mi alma hay alguien aquí que pueda decir yo ya estoy completamente limpio y puro y santo hay alguien que pueda decir que ya no tiene ningún bagaje de los cultos de sus antepasados que le esté afectando hay alguien que pueda decir yo ya no necesito sanidad yo ya no necesito purificación yo ya no necesito liberación porque ya Cristo el lucero de la mañana está plenamente operando en mí yo ya no me equivoco ya no hay error yo ya no hago nada malo ningún gesto soy santo no hay ni uno y si hay alguno me espera la salida porque hoy le voy a poner una coronita y le voy a poner un nicho allá afuera aquí no habemos ninguno mientras tanto necesitamos la guianza de la palabra de Dios para estar seguros hermanos la palabra profética más segura la palabra de Dios obedecer a los pastores como quienes han de dar cuenta a Dios de su alma son dos cosas que le van a dar seguridad y cuando venga una palabra profética de un siervo de Dios anótela está bien anótela ore sobre ella pídale revelación a Dios si solo le dan el que pídale a Dios que le vaya revelando el como el cuando y el donde y le va agregando y entonces un día tal vez dentro de 10 años cuando ya sea tiempo que se cumpla la palabra va a tener la información completa mientras tanto creo que no se debe mover a no ser que en verdad Dios se le aparezca en vivo y a todo color y le diga que ya es el tiempo yo pienso firmemente yo creo yo creo de verdad en el orden de Dios yo creo en la cobertura espiritual yo creo que Dios nos ha hecho todas las cosas ordenadas y que cuando Dios va a enviar a alguien Dios se lo muestra a los pastores Dios se los muestra a los líderes del lugar y Dios le dice y le habla envíame a fulano escógeme a fulano como lo hizo con el hermano Raúl hermana Dalinda como lo hizo con hermano Remo hermana Rosita como lo ha hecho con hermano Rafael con hermana Mirna como lo ha hecho con otras personas en otros lugares yo creo que Dios dice envíamelo ya es tiempo tengo esto para él y entonces cuando llamamos a la persona dice ya Dios nos estaba hablando es una confirmación no es sorpresa ya lo sentíamos así pero Dios respeta las autoridades establecidas si no para que tiene el gobierno de la iglesia porque a través de las autoridades recibimos bendición recibimos cobertura ellos han de dar cuenta a Dios por nuestras almas la palabra profética trae vida y trae dirección pero debe de ir en una dieta balanceada el Señor constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros y todos los ministerios deben de estar funcionando para que haya salud en el cuerpo local para que haya estabilidad para que haya equilibrio no podemos solo escuchar una parte no podemos irnos solo por uno tenemos que escuchar todo tenemos que ser ministrados por el evangelista porque ahí vendrán las señales y el fuego tenemos que ser ministrados por el apóstol porque eso pone fundamento necesitamos ser ministrados por el profeta porque eso nos da vida y nos da brío para cumplir la palabra de Dios tenemos que ser ministrados por el maestro porque eso nos enseña y nos ayuda a entender mejor la palabra y tenemos que ser ministrados por el pastor porque ese nos apacentará el alma y nos va a traer a reposo necesitamos los cinco ministerios operando no uno solo los cinco hermanos y Dios es bueno Dios es bueno hermanos sabe yo siempre recuerdo cuando los hermanos Parole han venido y algunas veces los hermanos se acercan a ellos y les dicen hermano yo quiero que ore por mi y tal vez va a haber una palabra profética siempre ellos me han dicho hermana Emma venga para acá ella es su oveja o él es su sí hermano quiero que escuches lo que vamos a decirle y después cuando ellos dicen me dicen does it witness to your spirit eso va de acuerdo con lo que tú piensas y sientes estás de acuerdo con eso si tú sientes que es así se lo dices si no no hay un respeto de las autoridades que han sido establecidas en el lugar porque Dios opera de esa manera respetando las autoridades y la jerarquía en cada lugar porque el gobierno de la iglesia es establecido por el Señor hermanos amados cuando yo les digo que es necesario que ustedes comuniquen cuando van a ir a otros lugares es porque nosotros hemos de dar cuenta a Dios por sus almas y queremos saber que están escuchando y que palabra les están dando porque hemos de dar cuenta a Dios por ustedes de lo que van a comer estamos de acuerdo amén amén gloria a Dios el Señor está interesado en que los llamamientos se cumplan el Señor está interesado en enviarlos es tiempo es tiempo de que muchos sean enviados pero es tiempo primeramente de que seamos limpiados de que seamos sanados que seamos restaurados y la orden de Dios en este tiempo ha sido comenzar a ministrar liberación y sanidad a todos comenzando por el pastorado para abajo porque todos necesitamos ser liberados de toda tiniebla que nos asedia para que un día el lucero de la mañana pueda brillar plenamente en nuestras vidas no estamos esperando a que brille el lucero para enviarlo de ninguna manera ninguno de nosotros necesita estar perfecto para ir a la obra del Señor pero hay cosas que son particulares si alguien tiene un ministerio profético necesitamos estar seguros que el espíritu de adivinación no lo está controlando necesitamos estar seguros que la tiniebla de ocultismo de gnosticismo de mediunidad no está sobre usted y Dios nos hace responsables de eso entonces yo sé que vienen los dones de revelación yo sé que nosotros escuchamos la voz de Dios no lo dudo pero muchas veces hermanos lo que estamos escuchando es la voz de nuestro propio corazón y debemos de pedirle al Señor que nos dé una dieta de mantequilla y miel para aprender a discernir y saber cuándo es el propio corazón y saber cuándo es la voz del Espíritu Santo de Dios muchas veces decimos Dios me dijo y yo le dije y Él me dijo y Dios no dijo nada es la voz de la propia conciencia la voz del propio corazón mejor diga yo sentí o yo percibí o me parece o porque sabe que cada vez que nosotros decimos Dios me dijo vamos a tener que dar cuenta al Señor qué delicado es decir dice Jehová qué delicado es decir dice el Señor usted sabe lo que estamos diciendo puede ser levantar un falso testimonio a Dios Dios me dijo tal cosa y yo le dije y Él me contestó y entonces y hubo una gran conversación y Dios no dijo nada muchas veces es la conciencia muchas veces es el propio corazón el anhelo del corazón y muy comúnmente confundimos la voz de Dios con el propio corazón sabe hermano para aprender a discernir la voz de Dios se necesita una comunión plena con Dios continua se necesita de verdad estar en integridad se necesita ser obediente se necesita ser sujeto se necesita no contristar al Espíritu Santo se necesita ser sensible a toda llamadita de atención del Señor yo mejor digo me parece que es el Señor pero hermana mejor ore conmigo por mí para que confirmemos si es de Dios o no es de Dios porque yo me confundo me equivoco a cada rato porque todavía hay cosas en mi mente en mi alma y en mis sentimientos que se atraviesan por ahí y una cosa que yo he visto con seguridad cuando yo sé que sé que sé que Dios es porque no vino a mi mente yo ni siquiera lo estaba pensando yo ni siquiera estaba preguntando viene como algo a mi corazón no lo registré en la mente pasó como algo tan fugaz y es tan fugaz que si no estoy presta lo dejo pasar desapercibido casi nunca es algo que me viene como una idea persistente cuando es una idea persistente es mi propio deseo y mi propio corazón muchas veces estamos deseando tomar decisiones que nos parecen cómodas que nos parecen adecuadas que nos parecen correctas y estamos esperando que venga una palabra que confirme lo que nuestro corazón quiere hacer y estamos ahí esperando que oren por nosotros y nuestro deseo es tan fuerte y sobre todo en aquellos que tienen llamamiento profético tienen un espíritu humano tan fuerte que puede venir a controlar aún la mente del profeta y que le diga lo que usted quiere oír porque usted lo está controlando desde sus sentimientos así de delicado es yo quiero que me den una palabra donde nadie me conozca donde nadie sepa de mí que no es porque yo le pregunté ni le dije ni tiene conocimiento y a lo mejor que sea lo que yo no espero oír casi siempre la palabra de Dios es lo que no esperamos oír recientemente tuvimos una situación no voy a dar detalles pero para que tenga una idea vinieron unos profetas acá y una de ellas le dio una palabra a una mujer que estaba aquí de visita y le dijo dice el señor que tú tienes que levantar una iglesia en otro país y que lo vas a hacer bajo la cobertura del ministerio de la hermana Emma y ella vino pues para que le diera todas las instrucciones para abrir la iglesia resulta que ella es mormona y se está divorciando en este momento usted cree que esa palabra venía de Dios en qué aprieto me dejan a mí cuán celosos tenemos que ser hermanos muy celosos las cosas de Dios son delicadas la palabra de Dios es delicada debemos de tener un celo santo necesitamos decirle al Señor que queremos primero su palabra quemando nuestro interior como un fuego que arda dentro de nosotros quitando toda tiniebla limpiando toda escoria liberando todo lo que está aquí que no es correcto queremos hermanos queremos si queremos y recuerde toda palabra profética está condicionada a nuestra obediencia Dios no cumplirá la palabra que el dio en vida desobediente Dios cumplirá lo que el dice cuando obedecemos su palabra amén vamos a orar entonces están de acuerdo padre queremos si los hermanos de alabanza me ayudan le voy a agradecer padre queremos tu limpieza padre queremos que todo nuestro ser espiritual alma y cuerpo sea limpiado por ti por el fuego de tu palabra purifica purifica con tu fuego limpia con tu fuego limpia limpia ayúdanos limpia aún lo blanco de nuestra alma arranca el humanismo quita de nosotros toda conmiseración aún señor todo recuerdo de experiencias pasadas que están obstaculizando escuchar verdaderamente tu voz señor trae la verdadera palabra profética que nos traiga vida que nos traiga vida que nos traiga limpieza que nos traiga libertad que nos traiga liberación señor guarda nuestros corazones enséñanos a obedecer enséñanos a sujetarnos enséñanos señor a buscar tu palabra el fundamento de tu palabra enséñanos a someternos señores los pastores creyendo que tú les hablarás sobre nuestras vidas porque tú dices que ellos darán cuenta de nuestras almas enséñanos señor dirígenos por favor guíanos por sendas de justicia por amor de tu nombre amamos tu palabra amamos tu espíritu santo amamos tu espíritu santo amamos tu espíritu santo señor Señor, no te amamos, trae un orden a nuestras vidas, trae un orden a nuestras vidas, trae un orden Señor a nuestra iglesia, trae un orden Señor por favor, sacia el corazón de los hermanos, sacia el corazón de los hermanos. Señor, porque los profetas que has levantado en este lugar también son pastores de sus almas, Señor, sacia el corazón de los hermanos, que busquen, que busquen el consejo sabio, que busquen la palabra correcta, que busquen Señor la cobertura idónea, Espíritu Santo por favor, bendecimos Señor a tus profetas, bendecimos a tus profetas, bendecimos a tus pastores, bendecimos a tus evangelistas, bendecimos a tus maestros, bendecimos a tus apóstoles Señor. Bendecimos mi Dios a cada miembro, a tus maestros, tus pastores, tus profetas, tus evangelistas, tus apóstoles, sean benditos en el cuerpo de Cristo, bendecimos Señor en esta congregación, todos los siervos que tú tienes, los ministros, los líderes que tú tienes Señor, aquellos que saben que son chamados, que puedan pacientemente esperar el tiempo de la formación, que puedan esperar el tiempo de ser enviados, que puedan Señor acatar la palabra y el consejo sabio de los pastores que han de dar cuenta a Dios. por sus almas, Señor trabaja, trabaja en nuestro interior, fórmanos Señor, ponnos, ponnos el arnés Señor, por favor, enséñanos, 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 enséñanos. Señor, el canal de nuestra alma sigue purificando Señor, para que la palabra que salga no sea adulterada, sometemos nuestra mente, sometemos nuestro sentimiento Señor. Señor, queremos fluir en la noción de tu Espíritu, queremos fluir en la vida de tu Espíritu, en la vida, oh sí Señor, gracias por el río de vida, gracias por el río de vida, gracias, gracias por el agua que viene desde el trono, gracias por el agua que viene desde el trono, gracias Señor, porque desde nuestro interior correrán esos ríos de agua viva. Gracias Espíritu Santo, 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 gracias Espíritu Santo.